Víctor Platero, entrenador de Elvera. ¿Contento supongo? Sí, la verdad que el punto nos salga a gloria porque bueno, sabíamos el potencial de Las Palmas y bueno, jugamos con nuestras armas, bien arropaditos, incluso tuvimos ocasiones al final del partido para poder ganar, pero contento la verdad. ¿Qué armas? Las que tenemos, no tenemos otras, un equipo muy humilde, trabajar muy disciplinado, ser tácticamente muy disciplinado e intentar salir a la contra porque no teníamos más armas que esas, sino intentar hacerle daño una vez que ellos tuvieran posesión, que es la pérdida de balón de ellos, intentar castigarlos arriba e incluso tuvimos dos ocasiones en el minuto 82 y en el 84 creo que fue y bueno, este es el fútbol, ellos también tuvieron la suya, evidentemente tuvieron más posesión, más llegada, pero este es el fútbol, la verdad que contento con el resultado. ¿Llegaste a ver en algún momento la victoria? Las dos que tuvo Diego Tachín al final fueron bastante claras, fue un mano a mano con el portero, con lo cual bueno, también soy consciente de que hubieron tres palos y que, bueno, se dé el potencial del rival, evidentemente. Suerte. Muchas gracias.